El Clan de los Castañas vuelve al banquillo de los acusados. Una nueva causa llega de nuevo desde hoy a la sección algeciereña de la Audiencia Provincial al mayor clan de narcotráfico de los últimos años, en el Estrecho. Se trata de la macrocausa derivada de la operación Dismantle, en la que unos 400 agentes de la Guardia Civil vieron por desarticulado en 2020 el Clan de los Castañas, con 157 detenidos en cuatro provincias andaluzas. Entre ellos se sienta en el banquillo Antonio Tejón, el Castaña, considerado el líder de la organización y al que los investigadores atribuyen, junto a su hermano Isco, un patrimonio de unos 30 millones de euros. Debido al elevado volumen de la causa, la Junta ha tenido que ampliar el estrado de las defensas, al tiempo que una parte de los acusados se ubican en las salas de vista de la planta baja, donde se comunicarán con el juicio por pantallas y un sistema informático. El juicio se desarrollará por bloques, en cada uno de los cuales irán declarando los acusados y testigos propuestos para los hechos enjuiciados en cada caso. Uno de los bloques se corresponde a delitos por salud pública, otros por contrabando y otros por penterencia a organización criminal. A dos acusados, además, se les imputa un delito de posesión de armas, entre ellos Samuel Crespo, conocido por protagonizar una violenta fuga del Hospital de la Línea en 2018. El juicio se desarrollará durante 32 días en los meses de abril, mayo y junio. La petición de la Fiscalía Antidroga para la suma de los acusados es de más de 2.000 años de cárcel. El macrojuicio contra la presunta red de narcotráfico de los Castaña, con Antonio Tejón al frente y con un total de 152 acusados, ha celebrado este lunes las negociaciones previas en las que se han alcanzado acuerdos para sentencias de conformidad con 62 de ellos, la retirada de la acusación a otros 20 y 6 más declarados en rebeldía procesal al no presentarse al juicio.